Hola a todos aquí Toro2280, continuamos con Shadow of the Tomb Raider, continuamos con Lara Croft y en el capítulo anterior le dimos el revo a Etsy, le comentamos que había muerto un grato y tenemos que vengarnos, fuimos en un barco con nuestro amigo Noa y fuimos atacados por la Trinidad, hemos perdido todas las armas, solamente nos queda nuestro cuchillo, estamos intentando de sobrevivir, rodeados por la gente de la Trinidad y solamente podemos usar eso, nuestro cuchillo o poder crear bombas de veneno, de acuerdo Bueno para aquí, vamos a seguir con cuidado, no va a ser fácil Vamos Croft, muéstrate Rort quiere sangre, parece algo personal Y si se escondiera La vería, a no ser que su camuflaje bloqueara por completo el calor que desprende A ver... Otra vez a esa maldita Lara Croft, tenemos que detenerla No te preocupes, lo haremos ¿Sí? ¿Tanto te fías del nuevo equipo? No, pero sí me fío de Rort No, pero sí me fío de Rort Voy a mirar. Vale. Ya por lo menos están alterados. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Bueno, ese no lo voy a poder pillar. Por aquí. Vale. 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 Escucho los pasos de alguien pero no lo veo Vale, creo que no queda nadie Vale, estoy bien sucia No tengo suficiente espacio para eso continúa un saludo Ab해야me un saludo Acá Té y Hay que ¿Los No, está al revés. Vale. Lara, ¿estás bien? Menudo terremoto. Estoy cerca de una refinería de petróleo y todo ha saltado por los aires. No, Jonas, sal de este canal. Están escuchando. Vale. Te encontraré. Vale. Es la receta de un alucinógeno usado a veces en guerras. Esto me sirve. Si usara esto en mis flechas, me ofrecería una ventaja contra la Trinidad. Estas son las flechas alucinógenas. Todo lleno. No puedo llevar más cosas. Hay un bicharraco por ahí. Guay. Qué chua. Esta debe de ser mamá Sara. Su forma de adoración es una tradición que siempre me ha parecido divertida. El nombre de la diosa inca del grano significa madre del maíz. Así que cada vez que un campesino encontraba una planta de maíz extraña, la vestía como un muñeco en su honor. Como también era la diosa de los sauces, las comunidades agrícolas a veces colgaban un muñeco de maíz y un sauce y bailaban a su alrededor. Todo lleno. No puedo llevar más cosas. La Trinidad puede pudrirse en esta selva y en cuanto al emperador Paititiano, ni siquiera él puede comprender realmente qué es esta caja. Pero yo sí, y sé que no debería estar al alcance de cualquiera. Sería una catástrofe. Solo los más puros deberíamos decidir cómo usar el poder que encierra esta caja de plata. Y por eso mismo debo ocultarla. Imposible, no puedo llevar más cosas. Vamos a seguir recolectando cosas. No tengo suficiente espacio para eso. Equipo Tau, Croft está en un vector próximo a vuestra posición. Repito, Croft va hacia vosotros. Enseñadme su cadáver y vuestro equipo será el próximo en entrenar para diáconos. Cambio y corto. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Qué pasada! No tiene nada El campamento base no me recibe bien En cuanto esté listo, lo usaremos para enviar la señal Cuando la radio esté lista Vale, vamos a relojar ¿Dónde están los recuerdos? ¿Dónde están los recuerdos? ¿Dónde están los recuerdos? Bien ¡Ven! 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 ¡Todo lleno! No puedo llevar más cosas. ¡Neal! ¡Deberá asegurarnos de que siga ahí! Tío, carne, salva de fuego. No tengo suficiente espacio para esto. A ver... Mierda. Porque si me he echado para atrás. Si me he echado para atrás. Mierda. Todo lleno. No puedo llevar más cosas. No puedo llevar más cosas. Cambio y corto. No puedo llevar más cosas. No puedo llevar más cosas. ¿Dónde están los refuerzos? No puedo llevar más cosas. Imposible. No puedo llevar más cosas. ¿Alguno de vosotros ha pasado por aquí? Hay algunas ramas rotas. El campamento base no me recibe bien. En cuanto esté listo, lo usaremos para ampliar la señal. No tiene nada. No tiene nada. Marcega. No tiene nada. Just a ver. ¿Qué cojones es eso? ¡Maldita sea! ¿Qué está pasando? ¡Se le ha ido la olla! Vamos a echar un vistazo. De acuerdo. Adelante, líder del equipo. No, mierda. Será mejor que eche un vistazo. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Muidado! ¡Aguardad! ¡Esperando algo! ¡Empezad a disparar! ¡Formación en rondo al lado! ¡Recibido! ¡No la pierdas de vista! ¡Necesito más cobertura! ¡Aquí es donde morirás! ¡Mierda! 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 ¡La vida! ¡Mierda, amiguelado! ¡N Profigo! ¡Mierda! ¡Mierda, comprimidos! ¡Mierda, desarrolla! ¡Me están disparando! ¡Ah! ¡No te va a gustar lo que pasará cuando te encuentre! ¡A la calle! ¡No, no! ¡Y morirás! ¡Veis que va super full equipo, ¿sabes? ¡Va, va, va equipado! ¡Va todo, chaco! ¡Joder! ¡Va! Equipo Tau Croft está en un vector próximo a vuestra posición. Repito. Repetimos. ¡Va hacia vosotros! ¡Madre mía! ¡Shh! ¡La atraparé! ¡Oye, sobrevivirás! ¡No podrás! ¡No podrás! ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Logró sorpresa! ¡Todo lleno! No puedo llevar más cosas. ¡El campamento base no me recibiría! ¡Esto está listo! ¡Lo usaremos para ampliar la señal! ¡Ahora! ¡Tenemos compañía! ¡Ahora! ¡Esto ahora que salga! ¡Esto ya acorralado! ¡Esto ya acorralado! ¡Esto ya acorralado! ¡Esto ya acorralado! ¡ libera! ¡Esto ya acorralado! ¡Esto ya acorralado! Y ya acorralado! ¡Esto ya acorralado! ¡Másات-en! ¡F vorbere! Si me matan a los cuantos, ya me va bien Fuera El otro lo que pasa es que tenía gafas térmicas Entonces por eso me veía, ¿sabes? Y otro menos ¡Suscríbete! Todo lleno ¡Suscríbete! Vale Todo lleno, no puedo llevar más cosas Pues creo que esto Creo que esto ya está No tengo suficiente espacio para eso Quiero... Quiero mis armas Yona Responde, por favor No va a responder, Lara ¿Qué? Está muerto Ya puedes añadir a tu amigo Yona a la lista de gente que ha muerto por tu culpa Muérete, Rourke Si quieres recoger su cadáver Está en la refinería Voy a por ti Domínguez nos prohibió interactuar con los lugareños No quería que los corrompiéramos Por suerte, uno de los sacerdotes era aficionado al Bourbon Y bastaba que le llevara una pinta para que me prestara su atuendo con máscara incluida Pasear por la zona más desfavorecida de la ciudad Era como retroceder 500 años Vale, pues sigamos Yo no creo que esté Yona muerto Pienso que Yona va a morir Pero que esté muerto no ¿Me dejo hasta aquí? Este casco está decorado con plumas de pavo real y una silueta similar a la de un jaguar Historia completada, fondo ¡Dios! ¡Dios! No había caído No había caído Yona man No había caído No hay caído ¡No! ¡Dios! ¡Dios! ¡No! ¡Suscríbete! ...y si no lo hago, defraudaré a todo el mundo. Y es la primera de muchas catástrofes. ¡Por tu culpa! ¡Tengo que irme! ¡Solo yo! ¡Solo tú qué! ¡Suscríbete! ¡Se puede irme! ¡Soscríbete! Te encontraré No puedes esconderte bien, Rourke Voy a matarte, joder Aquí, Rourke Debo regresar a Khan Winters, Groft es toda tuya ¡Rourke! Guay ¡Suscríbete al canal! Campamento base, aquí Carderal 2 ¡Se acercan refuerzos! ¡Madre mía! ¡Tenemos que pararla! Estamos ordenando según recibido metralla Pero estamos estables No, sé que estás escuchando Voz es la última que escucharás Rourke se ha ido Pero te ha dejado un regalo Troft, sé que estás escuchando Mi voz es la última que escucharás ¡Vamos! 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 Rourke se ha ido Pero te ha dejado un regalo ¡Vamos! ¡In Ephenced! ¡Jerba! ¡Garde down 2! ¡No tomaremos respiración! ¡Jerba anovos! Esto ni Rambo, ¿vale? Apareció Terminator al principio Y se ha ido Rambo Lo sabía ¿Estás bien? Estoy empeorando ¿Empeorándolo? No Lo haremos Venga ¿A dónde vamos? Debemos irnos ¡No lo sé, Yona! ¿Qué pista era? ¿Corazón de serpiente o algo? El corazón de la serpiente está en la copa, junto a los rostros de piedra ¿Y de qué tipo de copa hablamos? ¿Un cáliz? ¿Un cáliz? Eso no es muy maya Espera ¿No es maya? La pista es de un misionero del siglo XVII, Andrés López, jesuita La serpiente del cáliz La serpiente del cáliz simboliza San Juan Buscamos un lugar sagrado, cristiano ¿Como una iglesia de San Juan? Es un nombre muy común Habrá decenas No a escasos kilómetros de Paititi Vamos, el camino está ahí Saldremos de aquí, preguntaremos Vale ¿Qué haría yo sin ti? Que harán de Misión de San Juan, Perú Corazón de la serpiente Ahí está, la iglesia de San Juan Separémonos, buscaré rastros de López Preguntaré, a ver qué conseguimos averiguar Vale, pues vamos a dejar el capítulo aquí ¿De acuerdo? Porque ya hemos pasado por bastante Estamos en zona nueva Estamos en misión de San Juan Animales nuevos Mira, por aquí Esto es lo que hemos Esto es lo que hemos destruido Que ahora hay un Un campamento increíble O sea que a lo mejor me puedo trasladar por aquí Vale, eso está todo completado Y por aquí hay dos tumbas Algún sarcófago, alguna cosa de estas Bueno, eran cosas para mirar Vale, espero de que os haya gustado el capítulo de hoy Un placer estar con todos vosotros Aquí Tori22380 Nos vemos pronto Hasta luego gente Chao ¡Suscríbete al canal!